¡Ajá, ajá, ajá! ¡Uy! Esto se parece a Soncha en Logroño. Parece un matón de novela turca. ¡Ay, que no sea él! ¡Que no sea él! ¡Ay, no fue él! ¡Ay, gracias! ¡Ay, no fue él! ¡Ay, no fue él! ¡Ay, no fue él! ¡Guau! Ese se ve interesante. Parece un hombre que ha visto un mundo. Hola, eh... ¿Princesa Gris? Sí, tú eres el lechero intergaláctico. Eso soy yo. Bueno. Buenas. Espérate. Tengo aquí un wipe por el coronavirus. Ay, perdóname que esté un poco nerviosa. Es que... Esto es nuevo para mí. Nunca había salido. Eso me recuerda una situación... Una situación que pude controlar mis nervios. Gracias a la técnica que he aprendido en las artes marciales. Chotokan, tansudo, taekwondo, akido y judo, entre otras. Pude controlar mis nervios. ¿Y este... ¿Qué pasó? Pues mira, yo estaba nadando en piñones. Entonces, cuando de momento vi que un tiburón empezó a perseguirme, me divisó a la distancia y se fue detrás de mí. Entonces, busqué la manera, obviamente, de esconderme de él. Así que, pan, me zambullí hasta el fondo del mar. Cuando de momento el tiburón pasa a las millas por encima de mí. Pero, tú sabes que los tiburones tienen los ojos a los lados, ¿verdad? Sí. De momento, pan, volteó así. Y me volvió a divisar. Entonces, el tiburón dijo, espérate, dio la vuelta y venía con la misma velocidad. Y a todas estas, mantuve autocontrol. Entonces, ¿qué pasa? Pan, el tiburón se viene acercando y yo dije, bueno, llegará el momento en que intentará morderme. Pero, me fijo que hay una langosta justo en mis pies. Agarró la langosta y cuando el tiburón abrió la boca para morderme la cara. La cara. La cara. Para morderme la cara, cogí la langosta y con la palanca de la langosta, pan, le pillé un ojo, pan, le saqué. El ojo, el tiburón se volvió loco. Y se fue. Gracias a la langosta, le di las gracias y luego subí. Si alguna vez baja riñones y ves un tiburón tuerto, esa fui yo. Embuste. No, eso, eso de verdad, eso pasó, eso es cierto. Ay, mira, por eso es que a mí no me gusta la playa. Yo prefiero ir al río, es más tranquilo. No, no creas, no creas. ¿Por qué? Mira, una vez yo estaba... ¿Dónde tú estabas? Una vez yo estaba en Aibonito, estaba con mis amistades. Ok. Estábamos de chinchorro, entonces a la hora de bajar nuevamente para el pueblo, el carro se quedó sin batería. Cosa increíble, empezó a oscurecer y ninguno tenía señal. Ay, ¿Qué hicieron? Bueno, ellos no hicieron absolutamente nada, ellos estaban en total pánico, pero tuve control de la situación, fui caminando hacia el río, entonces en el río, empecé a buscar debajo de las piedras chatas, a ver si de casualidad había una anguila. ¿Sabes qué? Hay anguilas eléctricas en Puerto Rico. ¿En Puerto Rico? Sí, hay anguilas, entonces levanto, agarro la anguila y voy corriendo al carro. ¿Con tu mano así eléctrica? Sí. La cuestión fue que, abrimos el bonete, le pongo los dientes en el poro positivo. Con el rabo empecé a darle al negativo, pero no funcionó. Entonces tengo un amigo, que me enseñó un truco, fui corriendo para el río otra vez, cogí un erizo, y con el erizo, limpié el poro. Y con el rabo hice ground, el carro prendió. Entonces, luego fui y puse la anguila, donde la encontré, debajo de la piedra chata, justo al lado de un coyunto. Embuste. Mira, yo, sabes que yo, yo como que no me siento muy bien. Mira, no. Yo me voy. No, mira, ahora que dice yo no me siento bien, precisamente en estos días, yo no me sentía muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Estaba en mi casa, comiéndome unas quenepas. Como la canción de Gina China, ¿la has escuchado? Sí, yo he escuchado esa canción. Me estaba comiendo una guareta. Entonces, tengo la guareta en la boca. Y estoy chupándola, bien chévere. Hasta que en una, sin querer, me la tragué. Y empecé a asfixiarme. Entonces, estaba dándome cantazos bien duros en el pecho a ver si salía disparada la guareta. Pero no. La cuestión fue que tuve que pensar rápido porque ya me estaba poniendo color violeta. Entonces, yo vivo en un piso siete. Abrí la ventana, cogí el matre de mi cama y lo tiré, lo arrojé. ¡Pam! Cayó. Cayó perfecto. La cuestión fue que como necesitaba un impacto fuerte en el pecho, me lancé de la ventana, caí en el matre de pecho. ¡Pam! La Kenepa salió volando. Para el patio del vecino que, que si te fijas, eso fue hace, bueno, eso fue hace tiempito, la verdad. Está creciendo un árbol de Kenepa ahí con mi ADN. Incluso las ramas se parecen a mí y todo. Estoy vivo, estoy vivo de milagro. Embuté. Sí, eso pasó. Yo no miento. Mira, hay algo que te tengo que decir. ¿Qué? Bien importante. ¿Qué? Para que sepa. ¿Qué? Que el remix acaba de empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!